Me llamo Caroline Ruiz, soy doctoranda en Historia del Arte de la época moderna y especialista en escultura. Mi tesis se centra en el escultor francés René Fremant, que trabajó en Roma y París antes de trasladarse a España. Permaneció durante 17 años en el taller de Barzahín al servicio de Felipe V y Isabel Farnesio. El rey concedió a Fremant su confianza total para llevar a cabo sus proyectos con mucha libertad y luego le recompensó su trabajo con muchos privilegios que favorecieron su ascenso social. Por ejemplo, le nombró su primer escultor, le dio un título de nobleza y también una pensión considerable. Como miembro de la Casa de Velázquez este año, estudió su trayectoria a partir de documentos localizados en archivos españoles y también a partir del análisis de su obra, que se encuentra principalmente en los jardines de la Granja de San Ildefonso. Este lugar, concebido inicialmente por el monarca como un retiro de la corte madrileña, se convirtió en un instrumento de glorificación del soberano y es fundamental para entender las estrategias de legitimación desplegadas por el primer borbón de España. Mi reflexión sobre las seducciones de la escultura en la Europa de la primera mitad del siglo XVIII está ligada, por supuesto, a las propias estrategias del escultor que tenía que seducir a su primer espectador, el rey. Por ejemplo, con esta obra muy original creada para un rey melancólico a quien sola la música ayudaba. Así, el escultor inventó para su rey una obra muy sensitiva y muy graciosa que, aparte de representar un traje de ópera contemporáneo, también refleja una gran idea del siglo, la búsqueda de la felicidad. Gracias. 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 Gracias.